A continuación verás una verdadera clase magistral de un joven gran maestro que posteriormente se convertiría en una leyenda viviente del ajedrez. Nos encontramos en el torneo Gauss Dahl Classic GM del año 2007, específicamente en el grupo A, donde se encuentran los jugadores con más elo en este evento. Y tenemos, con blancas, a un joven gran maestro de 16 años, noruego, y ya con un elo impresionante. Me refiero a Magnus Carlsen, actual campeón del mundo, y con negras al maestro inglés Wawen Jones, que ese mismo año se convertiría en gran maestro. Prepárate para ver una partida extraordinaria, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Wawen Jones con E4 y responde Magnus Carlsen, C5, defensa siciliana. Caballo C3, y tenemos la variante que ya vimos en un video anterior con Boris Spassky. Me refiero a la variante cerrada contra la siciliana, donde en su espíritu, lo que busca esta jugada no es romper con D4, sino jugar con un centro rígido y así atacar por el flanco de rey. Veamos si se da esto o no en la partida. Continúa esto con E6, caballo F3. Ok, Wawen opta por transponer a una siciliana abierta, donde sí romperá con D4, finalmente. Ahora bien, para que te quede claro aquello de la siciliana cerrada, a ello se llega tras G3, caballo C6, alfil G2, G6, D3, centro rígido como ya te mencioné, alfil G7, alfil E3, D6, dama D2, torre B8 para B5 por supuesto, caballo G2 para no taponear al alfil de G2, caballo D4 en roque, caballo E7, etc. Donde las blancas, como indiqué, pretenden jugar por el flanco de rey. Como siempre te muestro todo esto para que juntos vayamos aprendiendo con cada video más y más de la teoría de aperturas. Eso indudablemente nos hace mejores jugadores. Pero bueno, caballo F3 lo jugado por Jones, Carlsen responde con caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6. Y tenemos, señoras y señores, la siciliana de los cuatro caballos. Un sistema bastante interesante, donde las negras apuestan a un juego dinámico y con piezas muy activas. Las blancas, por su parte, apostarán por invadir las casillas oscuras del rival. Sigue esto con caballo por C6, B por C6, E5, caballo D5. Y acá, por supuesto, es posible capturar en D5, pero la estructura negra sería demasiado sólida. Es por ello que el gran maestro inglés opta por jugar la principal caballo E4, que como dije, opta por invadir las casillas oscuras del oponente. Continúa esto con alfil B7, que parece que se ubica en una pésima diagonal, pero en realidad las negras tienen la intención de jugar el avance C5 y con ello abrir la diagonal A8H1 para la pieza en cuestión. Sigue esto con C4, caballo B4, C5 fijando el control de la casilla de D6. Sigue esto con dama B8 tocando en E5, F4, alfil A6. Por supuesto, el alfil cambia a una diagonal más activa, A3. Aquí, alfil por A6, quizás estratégicamente hablando, no sea una buena decisión debido a caballo por A6. Y digamos que se estaría atacando con dos piezas al peón de C5 y descubiertamente también al peón de B2. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero A3 lo jugado por parte de Jones, Carlsen responde con alfil por F1, torre por F1, caballo D5, dama D4, alfil E7, F5, E por F5, torre por F5, enroque, alfil G5, alfil por G5, torre por G5, dama B3, torre G3, dama C2. Fíjate que el peón de D7 es retrasado, pero el caballo en D5 impide que las blancas tengan acceso a él. Caballo F6, jaque, aprovechando que el peón de G7 está clavado. Las negras responden con caballo por F6, las blancas E por F6, torre E8, jaque, rey F1, G6. Y tenemos una posición típica donde las negras logran parar el ataque y ahora comenzará el contraataque del segundo jugador. Dama C3, dama E2, jaque, rey G1, torre E5, torre F1, torre A, E8. Una bonita imagen. Todas las piezas pesadas de las negras dominan la columna E. Las blancas aún están lejos de tener problemas, pero es obvio que las negras tienen la iniciativa. B4, un plan dudoso. Con esto, las blancas solo crean más debilidades en su propio campo. Más sólido hubiera sido jugar dama C1 con la molesta amenaza dama H6 y dama G7 mate, sin debilitar su flanco de dama. Pero precisamente es el flanco de dama el que queda débil luego de este B4. Sigue esto con torre D5, buena jugada del joven gran maestro. Está preparando la amenazante torre D2 e incluso un torre E4. ¡Ojo! Las blancas continúan con dama F3, torre E4. Las piezas pesadas de la negra son muy activas y las blancas no tienen ningún plan activo. No es fácil jugar una posición como esta cuando eres el conductor de las blancas. Sigue esto con H3, H5, H4, rey H7, simplemente mejorando la posición. Fíjate que esta jugada evita posibles lances de las blancas sobre G6 y además evita que en un futuro la dama blanca pueda invadir la casilla de H6. Es impresionante lo de Magnus, porque además esta jugada es la primera elección del motor de ajedrez. Decir que dama por F3 sería posible, pero quizás arriesgaría más de la cuenta luego de torre G por F3, torre por H4 y torre E1. Y resulta que las blancas adquirirían un evidente contrajuego, ¿verdad? El dominio de la columna E sería suyo. Es por ello entonces que Magnus juega la impresionante rey H7. Sigue esto con dama por E2, torre por E2, torre F, F3, torre E1 jaque, rey H2, torre E4, torre H3, torre D, D4, rey G1. Bien jugado por el inglés. Atendido que el peón de H4, entre comillas, está envenenado. La posición es aún peor para él, pero las blancas se defienden con éxito. Rey G8. El rey, ya sin una dama rival que amenace entrar en H6, evidentemente comienza a ir hacia el centro. En caso de torre por H4, entonces torre por H4, torre por H4 y torre D3. El peón de D7 caería y otra vez las blancas adquirirían contrajuego. Así es que, este rey G8 está muy bien pensado y ya vas a ver por qué. Sigue la partida con torre E3, rey F8, torre por E4, torre por E4, torre D3, rey E8. El peón de 7 queda absolutamente defendido y ahora la torre negra se dispone a activarse y hacer de las suyas. Entonces, ¿entiendes entonces el porqué de estas maniobras de rey de Magnus? Justamente para atender la única debilidad en su posición, el peón de D7. Realmente es un crack este tipo. Sigue la partida con G3. Imprecisión de Wawain. Ahora se va a quedar muy pasivo en la posición. Entonces, era necesario sacrificar el peón de H4 a cambio de controlar con la torre la columna E. Es decir, jugar rey F2. Y tras torre por H4, entonces torre 3 jaque, seguido de rey F3 para evitar un torre F4 jaque de las negras. Así es que el inglés aquí se ha dejado llevar por el valor material y juega este G3 para que no caiga el peón de H4. Pero con esto, como dije, se va a quedar muy pasivo. Sigue las negras con torre E6, la blanca torre F3, D6. Buena jugada de Magnus. Con esto se deshace de su peón retrasado y con ello gana más casillas para su rey. La partida continúa con C por D6. Rey D7, rey F2, rey por D6. A4, nueva imprecisión de Jones. Las blancas deberían esperar pacientemente y evitar debilitar el flanco de dama. Aunque solo esperar es psicológicamente muy difícil para la mayoría de los ajedrecistas. Tenemos este impulso interno de hacer algo. La posición ahora es probablemente indefendible para las blancas. Aquí, rey G2 esperando simplemente era lo objetivamente mejor. Sin embargo, en la partida hemos dicho que se ha jugado A4. Rey E5. Con esto queda claro que toda la posición blanca comenzará a caerse lentamente. El inglés continúa con torre E3 jaque y ahora rey D5. Magnus no captura en F6 porque su objetivo son los peones del flanco de dama. Sigue la partida con torre D3 jaque, rey C4, torre D7, torre por F6 jaque, rey E3, rey por B4, torre por A7, C5, torre B7 jaque, rey C3, A5, torre E6 jaque, rey F4, C4, torre B6, rey D4. Un movimiento asombroso que muestra grandes habilidades de cálculo. Debido a esto, justo acá es donde Wawen Jones abandona la partida. Digamos que si ahora torre por E6 para poder coronar su peón, las negras contestarían con F por E6, A6, C3, A7, C2, A8 coronando dama. Digamos que las blancas coronan primero, pero tras C1 coronando dama, vemos que las negras han coronado con jaque. Así es que luego de rey F3 única, entonces no dama H1 jaque para ganar la dama rival, sino que dama F1 jaque mate. Un joven Magnus Carlsen nos brinda esta clase magistral acerca de estrategia en ajedrez, del arte de mejorar las piezas y la propia posición, y de cómo castigar lentamente las imprecisiones del rival. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bien amigos, acá tenemos la tabla de posiciones y vemos que Magnus Carlsen ha sido el campeón con bastante distancia respecto del segundo lugar, y lo ha hecho con 5 triunfos, 0 derrotas y 4 tablas. Impresionante. Espero que al igual que yo, hayas disfrutado de esta partida, y si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a más gente a suscribirse a este canal. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior, y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla dos videos sugerencias para que te sigas empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.